...de este show, vamos a empezar a precalentar el ambiente, queremos invitarlos a bailar, a participar con esta agrupación que ya lleva 11 años de trayectoria musical en el género tropical, de la cumbre tropical ranchera. Han recorrido, oigan, nuestro país de norte a sur, han estado en los diferentes festivales y espectáculos que se realizan en la región del Maule, conocidos, oigan, en todas partes. Con este fuerte aplauso vamos a empezar esta penúltima noche de festival con los Diablos del Maule. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Con ese ánimo en puño aparte. A ver, ¿cómo están? ¡El grito de las mujeres solteras! ¡El grito de las mujeres vírgenes! Dije vírgenes, no sordas. Un saludo, un saludo que está la gente de la galería, ¿verdad? Un saludo para la pareja que nos va a seguir en el gobierno. ¡Oy, Tito! Vamos a bailar, vamos a disfrutar con todo el ritmo y el sabor de los Diablos del Maule completamente en vivo, porque esto dice que esto suena más o menos así. ¡Uy, Tito! ¡Un, dos, tres! ¡Vamos, volvamos! ¡Gabilar, bailar, bailar! ¡Luz de hombro! ¡De baure! ¡De baure! ¡Y la palma se ríe! ¡Hey! 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 ¿Ok? ¡No! 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 Mira negra quien te besó a la orilla del pallyasada Mira negra quien te besó a la orilla del pallyasada ¡Si todos amantes tuvo la culpa, hecha conmquete mucho más! Y te hechado. ¡Ay ya ya! ¡Ay no ríe del pallyasada! ¡Ay ya ya! ¡Ay no ríe del pallyasada! Ay, 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 no riezo palisar Ay, 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 ay Y la palma te abarco Hey, 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 hey No, 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 no Toma, 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 toma Pure, widen, que ramana Y la negra que me sube a la orilla del ombliguito Y la negra que me sube a la orilla del ombliguito Son tus manos de tu coca, son dos y mucho más Son tus manos de tu coca, son dos y mucho más ¡Tú, tú! Ay, lloría del ombliguito Palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba Y no escucho la palma, y no escucho las palmas Y no escucho la palma, y el grito de las mujeres 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 Suéltalo, Flaco, suéltalo Rima, amor Como si, mi 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 amor A ver si me duele Poderme llorar, que debo me llorar Por mi se me cumple, hacerles preguntas Por que no llore yo ¡Hey! 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 ¡ el corazón clásico y ahora y siempre, para que lo sientan, como dices, preparo Moreno, que te lo estiman en el dobleo. ¡Hey, hey, hey! ¡Luziante! ¡Ven a hablar, vamos! ¡Centimiento rúdico! ¡Hey, hey, hey! ¡Luziante! Toda mi vida sea quien me has quisido. Sabes que, que son de tuya hasta tu vida me mueras. Pero ves, que al callarme te callas tú misma. Juntos hay que ver, todas esas cosas que tú haces conmigo No olvidar nada es que nunca sigo y le iré Así tú lo has querido Pues mira tú, cómo te ríes, cómo encuentras tú Con la esperanza que yo muestro en ti Por todo lo que yo en ti creí Es un recono, tengo el libro y sé que vas a ser El hombre que me siempre quisiste Y aunque a tu lado no te quieras ver Como tú querés Eso sí Sí, 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 sí ¡Eso sí! ¿Cómo te ríes? Con la esperanza Por todo lo que yo en ti creí Es un recono, tengo el libro y sé que vas a ser El hombre que yo siempre quise ser Y aunque a tu lado no te quieras ver Con tu querer Y por todo lo que yo en ti creí Y por todo lo que yo en ti creí Y por todo lo que yo en ti creí Fuerte el aplauso para ustedes ¿Qué sueño? Tiene sed ¿Tiene sed? Ay, sí Todos tienen sed El caballero, ¿tiene sed caballero? ¿Está nevando ahí? ¿Vale? Ah, no es el pelo Ah ¿Qué pasó? Chá, chá No se pongan de rabiante A los amigos que están arriba Pásenla acá, chiquillos Venga, a disfrutar acá del show Festival de Agosto, por supuesto ¿Qué pasó? Chiquillos, seguimos haciendo el ritmo de esta hora Para todos ustedes Los diados del male Mucho cariño Vamos a bailar Como dice Todo el mundo a la pista Está la pista de baile, chiquillos Para el que quiera bailar nomás Ok, ¿cómo dice? Y vaya, canteo, cabrino Escuche muy bien, mis compadres Y para la reina del sur La finca y teo, muy famosa Nacida ya en Sibenoa La tía Teresa Mirosa 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 El bueno y el interés Que dejó mi celular Y cuando lo escuches, plenita No tratas de contestar Es porque ya me conocieron Y tú tendrás que escapar Y digo que el tiempo a mi guarda De esa vas a escapar Y que en un amigo de España Allá te puede esperar Que debe mucho ser Y tú tendrás que escapar Y la va el pezino 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 Y las palmas, palmas arriba Palmas, palmas Palmas arriba Palmas, palmas Palmas arriba Palmas, palmas Y seguimos Y aquí, aquí, aquí A ver A ver, parece que está en la casa Chiquillos Estamos en el show Así que a ver Vamos a ver el pezino ¡Venito, grito, grito! Para todos los jefes De jefes valientes ¿Cómo dicen? Para las jefas De jefes ¡Súper! ¡Venito, grito, grito! ¡Venito, grito, grito! ¡Venito, grito, grito, grito! Y soy el que pede que me supieres Me respetan a todos los líderes Y mi nombre y mi fotografía Tú nunca van a escuchar en ustedes Porque a mí el periodista me quiere Y si no me avisas se la pierde ¡Go, go, go, go! ¡Venito, grito, grito, grito! ¡Venito, grito, 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 grito! Yo sé que en un periodista me encantó Si pudieran estar a mi altura, pues tendrían que pasar muchos años Y no pienso dejarles el cuento, donde yo me da paso ordenando Hoy me quedo a la noche, mi trabajo y valor me han costado Para dejar los contactos directos, muchos quieren estar a mi altura Pues un giro que se van cayendo, ha querido guardiar su corona Y los que intentan, se han ido muriendo ¡Viva! 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 ¡Ok! 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 ¡Continuamos! ¡Vamos! 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 ¡Vesida! ¡No se escucha nada chiquillos! ¡A ver, vamos! ¡Vente de nuevo! Están muy chidos de ambiente con esto ¡Eee! 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 ¡Gipombo! ¡Agilipombo! ¡Puras promesas aquí los polinos! ¡Pasan de uno nomás! ¡Ya! ¡ZMIGO! ¡D even sabor! ¡Muchas gracias! Suéltalo blanco, suéltalo Qué bonito se ve el potro que va morriendo también Su sesuela se trata y su puntero piñera Para ver su linda esposa por allá en gran madrugada Su velaje bien le brilla con los brazos de la luna Donde nadie ha jugado a ganar una fortuna Cierra los chapados loros de plantas y cerraduras Caballo, puerto, sabache, que se llama LR15 En la sierra se acompieta, se ha llenido su reliche A este monstruo corrido nunca se le repite Y ya con esta me despido cantando de este corrido Caballo, puerto, regirse por todos muy conocido Pira de Javier, amigo de los amigos Y ya con esta me despido cantando de este corrido Y ya con esta me despido cantando de este corrido Que Dios nos diga Ahí nomás, ahí nomás Muchas gracias LR15 LR15